Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos, bueno ya tenemos en estudio parte del equipo de Juan Brené Salón en Instituto de Alta Peluquería y les adelanté desde que estábamos iniciando que estaremos hablando sobre tendencias de color y diseño en cabello y nos acompaña, bueno en estudio está doña Yamile de Espinosa quien es especialista en colorimetría, también nos acompaña Alexander Tellería y Snyder Guerrero quienes son estilistas de color y diseño en cabello. Y también tenemos a dos bellas modelos quienes serán las encargadas de lucir este bello color que tienen en su cabello y también peinados que van a realizar los chicos acá en estudio de Miami, gracias por estar con nosotros. Buenos días Margin, gracias por invitarnos, siempre todos los jueves estamos aquí pues en su segmento de belleza, este día tratamos de traernos diseños de color, técnicas de color, como podemos ver nuestras modelos tienen diseños en mechas universales, en balayas y los colores de tendencia pues que estamos ahorita enseñándoles. Nuestra modelo tiene unas iluminaciones color miel, hicimos un corte también, le hicimos el diseño de iluminaciones para resaltar en ellas su tono. Claro mi Yamile porque es muy importante siempre eso, conjugar con nuestro test de piel de nuestra clienta, como nos dice nuestra Yamile, es muy importante que la clienta quede satisfecha con ese test de piel, Yamile hace un estudio y un análisis cuando una clienta llega a decirle Yamile hazme un cambio de look, entonces Yamile trabaja esa parte del color de la piel de la clienta para poder dar este look perfecto que vemos hoy en día. Estimado Alexander, bueno tenés mucha razón porque cuando llegamos al salón siempre doña Yamile es la que está pendiente de la aplicación del color, el tono y como también quede ese resultado. Tenemos también a Snyder quien se encuentra con la segunda modelo y veo que también está realizándole, ay que bonito ese color Snyder, pero también Snyder lo estaba viendo que le estaba alisando el cabello. Sí, por ejemplo con ella lo que tuvimos que trabajar Yamile es un estilo balayage con un crecimiento falso y las mechas o el estilo balayage lo que le dimos un tono cenizo, ¿por qué? Por su tono de piel, la Yamile hace un, como decía Alex, una valoración de su tono de piel y de también no solo eso, de este margin, también recibimos la opinión de la clienta, si la clienta lo quiere más natural, si lo quiere más, un poco más extravagante, entonces nosotros trabajamos con junto la opinión de ella y la opinión que un estilista profesional y colorista le puede dar. Excelente, bueno, para quienes están preguntándose, ¿dónde está Juan Brenes? Les comento que Juan Brenes está detrás de cámara, también es parte de esta producción que ustedes están viendo en imágenes y agradezco muchísimo igual que esté con nosotros acá en Compartiendo con Voz, el antes, para que veamos la diferencia sobre cómo llegaron al salón y cómo la estamos viendo acá en estudio, ¿le parece? Así es, Margin, pues nuestra modelo que tiene Alexander, pues ella ya llevaba su base aplicada, ¿verdad? Y sobre la base que ella andaba hice las iluminaciones. Le quise dar un tono colorcito miel para resaltar el test de su tono de piel. La modelo que tiene Snyder, pues yo trabajé sobre la base natural de ella, es su base natural. Le hice la tendencia de balayas con unas baby light para que ella se viera más reluciente, brillara. Y su tono de piel, con el color de iluminaciones que le hice, pues resalta bastante. Muy linda. Y qué casualidad que las dos tienen cabello corto, ya, Yami. Claro, claro, Margin, lo que hicimos, como te digo, Juan, nosotros como Juan Brenes somos un equipo. Yami se encarga de la área de colometría, dejar bella a estas mujeres en esa área, y nosotros nos encargamos de lo que es la imagen de corte y diseño. Aquí, como puedes ver, ahí lo que anda es un devastado corto con una famosa técnica que se usa ahora, que es famosísima, que llamaba un devastado navajeado brasileño, que lo usan muchísimo en Panamá y en Colombia. Ya en Juan Brenes también lo tenemos. Y entonces, eso es lo que trabajamos en estos cortes. Qué bonito. Así es, Margin. Igual con ella, con la segunda chica, tenemos también lo que es un desgrafilado en capas, un poco largo, al estilo Bob, que está muy de moda y en tendencia a los cabellos cortos. De igual manera, estos cabellos son versátiles. Podemos usarlos en cabello liso o en cabello ondas al agua, que es lo que estoy mostrando yo, o en cabellos universal, que es lo que está haciendo, en ondas universales, lo que está haciendo Alexander. Para quienes, bueno, las damas que están viendo Compartiendo Compos, a lo mejor podrían preguntarse, en algún momento lo han hecho, ¿será que me quedan bien esas ondas y tengo el cabello corto? Bueno, lo están viendo ahorita en estudio, que sí se puede, queda muy bonito y lo vamos a seguir viendo, pero luego de la pausa comercial, ya volvemos. Gracias por su fiel sintonía. Seguimos hablando sobre tendencias de color y diseño en cabello. Bueno, nos acompaña en estudio esta doña Yami Le, también está Alexander y Snyder. ¿Quiénes? Bueno, están realizando este hermoso trabajo. Estamos viendo a las bellas modelos, doña Yami. Me gusta muchísimo el trabajo que ustedes realizan en el salón. Realmente son profesionales. Y ¿sabe qué? A lo mejor muchas mujeres se deben de preguntar, pero es que yo me lo aplico en casa y no me queda bien, no me queda igual, no logro esa tonalidad. Pero tenemos una buena noticia para todas esas damas que quieren aprender. Así es, Margin, pues nosotros esta vez venimos, verdad, además de traer nuestras modelos con los diseños de colores para mostrarles a nuestras televidentes de que realmente ellos pueden optar por colores. Como te decía, en tiempos antes habíamos traído rubias, rubias bastante claras. En esta ocasión nos decidimos traer los colores marrones y colores miel. Una propuesta diferente. Una propuesta diferente, sí, para que vea nuestra televidente que siempre hay algo diferente en Juan Brenes. En este momento, pues nosotros venimos también para invitar a todas las personas que quieran optar por aprender nuestro curso de color que vamos a iniciar el día 9 de agosto. Domingo. Domingo 9 de agosto vamos a iniciar nuestro curso de colorimetría, en el cual nosotros vamos a enseñarles las diferentes técnicas de color que hay. También les enseñamos a preparar o hacer nuestros propios colores personalizados. Cada cliente tiene que tener su color personalizado. Como vos decías, mucha gente dice, yo me aplico este color y no me queda igual. Pero es así, nosotros en Juan Brenes trabajamos colores personalizados. Hacemos nuestros colores dependiendo de cada cliente que llega a nuestro salón. Y eso es lo que nosotros le vamos a enseñar a nuestros alumnos. Que nuestros alumnos sepan cómo vamos a tratar, cómo diagnosticar cada clienta y qué tipo de tono le queda a nuestra clienta. Excelente. Además de ofrecer un servicio, un excelente servicio también enseñan para que usted pueda lucir más bella de lo que es. Me gusta mucho lo que están realizando los chicos, doña Yami. Es un bonito trabajo y sobre todo cómo se ve esa fusión y se refleja acá en compartiendo con vos, con la excelencia que ellos trabajan en el salón para que usted también pueda aprender en la academia y también llegar al saludo y decir, yo quiero este corte, yo quiero este tono porque me gustó. Y saben qué, tienen a una maestra de lujo. Doña Yamilet es la responsable de este curso para que usted pregunte por ella. Y también puede preguntar por los chicos si quieren realizarse algún corte o aplicarse algún tono en su cabello. Chicos, Alexander, Snyder. Así es, Margin. Nosotros también no solo trabajamos en cabello corto. Esto que estamos haciendo, este tipo de ondas, lo podemos trabajar en cabellos largos. Acordate que el cabello es versátil. Las ondas podemos trabajarlas para este cabello. Lo podemos trabajar de día y de noche. Recuerden que este cabello lo podemos hacer liso en el día y ya para la noche podemos darle un toque más elegante. Y es lo que estoy logrando ahorita. Ahorita lo que vamos a lograr es un toque más elegante, una onda más romántica que son las ondas al agua. Pero yo siento, Snyder, disculpame, yo siento que se le aprecia mucho más esas iluminaciones con las ondas. Así es, los colores se aprecian más, el tipo de iluminación se aprecia más y le da otro efecto más elegante, más glamuroso y más de imperio. Bellísima, bellísima. Alexander, ¿cómo va tu trabajo? Wow, wow. Muy bien, Margin, lo que te decía, Snyder. Muchas de nuestras clientes nos dicen, ¿cómo hago si me corto el pelo y después no me puedo peinar para un evento o un casamiento? Entonces nosotros como estilistas le decimos, nada es imposible, Margin. Para el estilista y para el que somos creativos, nada es imposible. Yo siempre he dicho, todo es posible. Aquí lo que estamos viendo, lo que le dice a Margin, fue una onda para darle un volumen más de época, con estilo año 20. Que esto lo puede usar ella en un evento social, en una boda. Ya te voy a enseñar atrás, Margin. O para una sesión fotográfica también. Mira. Qué bonito, qué precioso, cómo se le ve destupido ese cabello, me gusta mucho. Y como les estaba diciendo, ¿cuántas opciones hay también para lucir su cabello corto? Aquí nos están demostrando los muchachos de Juan Brenes, para que usted también se anime, tiene su cabello corto, vean qué preciosa se ve esta modelo. Usted puede lucir así como ella, puede visitar el salón si lo desea. Los chicos están siempre dispuestos para recibirlos. Igual Juan Brenes, doña Yami, también siempre con esa amabilidad y sonrisa cuando uno llega al salón. Doña Yami, felicidades por todo lo que ustedes realizan. Qué bonita que lucen las modelos, me gusta muchísimo cómo se logró esa tonalidad que ustedes al inicio igual habían elegido. Así es, Margin, pues realmente nosotros hacemos un buen equipo, ¿verdad? Estilista, pues yo como colorista, ¿verdad? Y principalmente nuestro cliente. Nuestra cliente es la que tiene que decir la última palabra, si le gustó o no le gustó el trabajo, ¿verdad? Pues gracias a Dios, nuestras modelos de hoy, pues creo que están contentas con el trabajo realizado. El cabello, pues se mira muy bonito, se mira brillante. Las iluminaciones, por ejemplo, la modelo de Alexander, su color está divino. Este color marrón, ¿verdad? Te luciste, es mi Yami, te luciste. Gracias, gracias. Como siempre. Gracias, gracias. Como dice mi querida Yami, nosotros somos una familia y siempre tratamos de hacer un buen equipo de trabajo porque eso es lo importante. Trabajar en equipo es lo que hace que ese motor avance día a día y nuestra empresa crezca más, Margin. Excelente, vamos a hacer nuevamente una pausa comercial. Al volver van a ver ese resultado final. Ya regresamos. ¡Gracias!